dentro de un garaje dentro de una fábrica constructora manufacturadora de coches se puede hacer muchas cosas y eso es lo que ha querido reimplementar vital la cerda en este kanban nueva edición kanban eb con las preciosas ilustraciones de ayano tull y la edición que nos tiene acostumbrados tan 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 lujosa de igel griffon de la mano de álamo maldito games así que vamos a verlo kanban sabéis que es uno de los mis diseñadores preferidos tengo bastantes juegos de él me falta de hecho viños en estos momentos y weather machine que aún no ha salido bien vamos a verlo en breve tendremos kickstarter también de nuestro amigo vital con la ampliación de on mars vamos con los coches empecemos es un ilustrador ayano tull que sorprende mucho tiene esta especie de nueva manera de hacer las cosas y su arte no deja indiferente por otro lado vital la cerda es imposible no pensar en su manera de hacer tan interesante le quiero dar la vuelta no lo hago muy a menudo pero le quiero dar la vuelta en perfecto castellano os he dicho acaba de salir también galerist en castellano nosotros lo tenemos en la versión de kickstarter esta es la versión de kickstarter pero en castellano nosotros ya tenemos en inglés el galerista pero en lo más digo que saldrá en breve creo que en dos semanas estamos en mayo del 2021 instrucciones esto es un juego ha pasado por bastantes etapas una primera caja más pequeña y creo que está una el collector o algo así bueno total que son tres ediciones esta es la última edición y también podías coger unos cochecitos de lujo muchas instrucciones claro como ven la cerda se juega contra esta personaje hay un solitario muy fuerte muy bueno modo solitario y manual de referencia aquí está con esta maquetación correcta empecemos con las planchas mirad estos son los coches yo no tengo la versión de los coches lo veo demasiado la luxificación no digo que no me guste pero si podemos tener otros coches otros juegos quiero decir que van a unos cochecitos sí coches verdes coches azules coches rojos y un poco para que los veáis luego losetas un grueso y el grifón especie de contadores como de energía no sé ruedas no lo jugado este no lo he jugado 1 y 2 tiene delante y detrás reverso esto parece como unos puntos como de no sé si son certificados o aquí tenemos más coches como más de lujo quizás fichitas de todo tipo muy diferentes todas venga por dos los dos lados y lilas naranjas no existos del jugador tengo ni idea ya digo y vale más losetas de éstas y bien todas estas en el mismo anverso o reverso como se dice muy bien más vale y entonces vienen los los tableros qué grueso viene más losetas de éstas que os decía ésta no tiene el mismo anverso de hecho tiene dos lados el tablero vamos a ver el tablero se está apartando la cámara mi mujer porque sí he estado viendo varios vídeos que explican y hay muchos cambios o bastantes cambios ella es la que está controlando la situación aquí tenemos el tablero entonces está ubicado se ve que está más sencillo de entender y cada zona se ve más más claro parece ser un tablero muy bonito y luego están los tableros personalizados sí tableros personalizados de cada jugador obviamente y aquí su firma y tal la cerda todos son iguales creo que esto no es lo que es es asimétrico todos son iguales pero tienen con doble fondo veis para poner las losetas para poner las piezas ya nos tiene acostumbrados también a esta especie de insertos espera que se ha enganchado aquí esta especie de insertos pero no me digáis que no es bonito estos insertos digamos que cubre todo de acuerdo y entonces tenemos las cosas muy organizadas por un lado tenemos un inserto donde irán estas piecitas que estaba enseñando antes tenemos más lo pondré no sé si lo pondré aquí ¿vale? ahora aquí para que no moleste a la cámara de acuerdo y vamos a abrir uno por ejemplo que son los cochecitos claro he dicho que hay una ampliación que vienen los coches metálicos creo estos son los cochecitos pues con como meeples como meeples y los tenemos como veis pues de diferentes colores estos son unas piezas si los diferentes recursos para hacer la los coches ¿no? aquí vienen coches verdes coches negros en fin más piezas de recursos similares es como la manera de construirlos vale y los tableros personales que digamos que vital la cerda lo hace mucho de que cada jugador tiene un tablero personal donde le explican todisimas las acciones ayer estamos jugando a otro juego y es que son muy útiles tenerlos y esto debe ser no sé si es para un un solo jugador o no sé que debe ser esto ¿vale? pero es otra como otra ayuda ¿vale? pieza de todo tipo piezas de todo tipo ¿de acuerdo? los cuatro peones de jugador una especie de conversación una bola de conversación más bolas de conversación más bolas de conversación pero no me acuerdo como se llaman globos ¿no? puede ser ¿te acuerdas? bocadillos ah bocadillos me dicen por aquí yo le hubiera dicho pafarada pero claro es que hasta catalán vale aquí tenemos más piezas y ah mira estos son como una especie de si unos candados no sé que son más piezas negras que vienen cuantas cositas me encanta esto bueno y aquí tenemos como unas baterías yo diría que son baterías ¿verdad? yo diría que son baterías pero no lo jugaría claro no se sabe también puede ser libros no sé este cochecito debe ser del primer jugador tan mono, metálico no sé si debajo hay cosas debajo no hay cosas ¿vale? y tenemos aquí más materiales mira los coches azules que se nos habían movido que van aquí después más estos normalmente son de reserva pero... ah no habiendo el rosa ahí son de reserva esta es la jugadora la digamos la no sé como le llaman Karen o la chica que está ahí en las ilustraciones los coches grises los coches grises uuuh lo que es para llevar el cómputo de las cosas ¿no? tiene el tono bien ordenado unos peones blancos con un giro bien ¿sabes qué pasa? puedes decir si es un euro pero los euros en este caso con vital cobran vida estos sí que son los repuestos siempre y el grifón pone repuestos digo que cobran vida los juegos porque son muy 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 vitales no quiero decir que son muy eh... inmersivos ¿sí? vale no estarás haciendo una cadena de de coches claro que no no estamos locos pero... pero sí que eh... hay... muchos elementos que hace que como mínimo podría haber cogido el puto así que como mínimo te pueda recordar son cartas yo entiendo uuuh cuantas cosas vale bueno cartas y más cartas aquí hay más cartitas vamos a usar con este el cúter porque si no no se va a abrir ahí abre fácil no lo veo sí... es para ciegos vamos a ver aquí ya está si se abre fácil representa que es fácil ¿no? jajaja bueno no pasa nada no quiere abrirse aquí esto es lo que hay un montón de cartas un montón de cartas ¿sí? estas son por un lado y tienen extra reverso y estas son por otro lado con extra reverso y este es el reverso que es lo que hemos enseñado antes esta pieza ¿os acordáis? y aquí tenemos y aquí tenemos con diferentes números y diferentes parece que esté planificando como la venta la compra pero además de que se caigan todas las cartas hay una ampliación ¿sí? hay una ampliación que es muy interesante que la he dejado aquí mira esta ampliación son pone pack pack de ampliación con expansión de carga rápida y expansión bonificaciones especiales de garaje toma ya también en castellano vamos a abrirla no tiene muchas cosas más pero en todo caso te vienen con estos tableros bueno no son tableros son tableracos podría servir para hacer instrumentos musicales de percusión bien estos cuatro tableros después otras piecitas como no habían bastantes más piecitas verdes unas cartas más con estas piecitas evidentemente que como veis se añadirán a esto y una pequeña loseta donde viene estas fichas si veis ese es el anverso que os he enseñado antes y estos puntos bien Kanban encantadísimo de poderlo disfrutar vamos a ver si le damos partidas y ya os las explicaremos hasta pronto